Apocalipsis. Episodio III. Patmos El nombre original de la isla de Patmos, aparecida gracias a la intervención de una de las diosas más veneradas en la antigüedad, la divina Artemisa. Amiga de Selene, representación de la luna, quien gracias a su luz, enviada sobre el mar y el litoral, hizo evidente la tierra sumergida en el fondo del océano. Artemisa persuadió a su hermano Apolo para convencer a Zeus de autorizar el levantamiento del terruño sobre la superficie de las aguas, y así apareció la isla. El lugar donde Juan escribió el libro de las revelaciones. Aunque no lo deseaba, se acercó y sin saber cómo, se vio dentro de la cueva. En el fondo de la misma, apareció una figura apenas cubierta por un manto, enmascarada por la niebla, y con la piel quemada en casi toda su extensión, incluido su rostro. Un águila levantó vuelo sobre su cabeza hasta desaparecer en el horizonte. ¿Quién podría ser el personaje cubierto por las quemaduras? En la época del emperador Domiciano, aquellos de quienes se sospechaba culpables de corrupción o traición, eran castigados. Según se cuenta, uno de ellos fue Juan, torturado en una caldera de aceite hirviendo. La noche transcurrió acosado por un sueño superficial. La silueta, apenas perfilada del anciano, se presentaba con frecuencia, como si estuviera a la espera de su arribo. El amanecer lo encontró sentado en la cubierta, con la paz prodigada por el colorido ocasionado por el sol naciente, recién salido de las aguas. Sobre el océano, colgada a plomo en el flanco de un acantilado, una impresionante fortaleza de un blanco enseguecedor, recibió la embarcación. Amorgos, con sus 360 capillas bizantinas apiñadas, permitió el atraque del navío. Al fin arribó a Patmos. En lontananza, la imponente silueta de la fortaleza monasterio de San Juan, el teólogo, erguida sobre la cima del Altozano, lo acompañó a lo largo del trayecto. Subió los peldaños de la empinada escalera, en dirección a la sencilla puerta de madera enclavada en medio de las rocas, adornada con una simple cruz, bajo el mosaico con la imagen de Juan y su famoso libro. La entrada principal del monasterio, abierta por una mano misteriosa, permitió la salida de un viejo religioso, quien lo observó con curiosidad tomándolo del brazo. Aplausos Aplausos Aplausos